Y ahí les voy mis compas Hoy quisiera verte y no he podido Quisiera saber donde tu estas Lo hago porque yo soñé contigo Amando tu cuerpo una vez más Lo hago porque yo soñé contigo Amando tu cuerpo una vez más De amores de paso que he encontrado Este si me ha puesto es a volar Tanto que me tiene idiotizado Solo espero poderte encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar Milton Núñez Calderón Lluvisilva en Florencia Ya volví al pueblo donde tu estabas Aquel día en que te conocí Y que dijiste que te gustaba Todo lo que tu has mirado en mi Y que dijiste que te gustaba Todo lo que mirabas en mi Te sorprenderá Te sorprenderá y tal vez te escondas Pero yo entraré y te buscaré Para estar contigo de tal forma O como aquella primera vez No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar No se que sera lo que me has dado Pero yo te tengo que encontrar Que te busco y te encuentro Mamazota linda 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 Gracias.